Hola Titanes, estamos en un nuevo video porque ha salido la nueva actualización de 2000 y tenemos amigos nuevos Mascotas nuevas, ardillas, rayas de imapache, vehículo premium nuevo, propulsores o jetpack Y la tormenta te está atrayendo, tenemos una nueva actualización, así que vamos a verla Vamos Titanes rápido a ver esta nueva actualización y de hecho aquí en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver que un día es 16 horas Por lo que la actualización del agujero negro del gran evento saldrá el sábado, así que estén muy atentos, vamos a ver las nuevas mascotas Titanes aquí lo tenemos, las nuevas mascotas están por acá, ardilla rayada y el mapache y el jetpack Pero dice lo siguiente, la ardilla rayada y el mapache estarán disponibles en la tienda de mascotas después del evento En la pet shop, ¿no sabes dónde está la pet shop? Pues mira esa tienda que tiene un huesito y dice pet shop Esta es la tienda de mascotas donde tenemos pues todas las mascotas Y bueno ahí tendremos el mapache y la ardilla rayada y aparte tenemos el super jetpack que este si es limitado y será en 13 días Pero ¿cuánto cuesta este jetpack? Cuesta nada más ni nada menos que 800 robots No me lo creo, no me lo, es que Titanes no me lo compraría yo pero se ve que está muy bueno Y bueno tenemos el mapache 600 bucks, vamos a comprarlo y aquí lo tenemos, una mascota muy rara Bueno es un mapache, miren como camina, miren como camina el mapache, miren como camina Está muy bonito y es poco común Bueno después vamos a irnos con la otra mascota que es la ardilla rayada, una mascota muy bonita que vale 1300 bucks Y bueno aquí lo tenemos que va caminando como si estuviera danzando, ya lo vieron, está muy bonita esta mascota y es de categoría rara Perfecto lo tenemos para acá, bienvenido ardilla rayada las mascotas titanes, esta es muy bonita, miren es rayada como dice su nombre Y bueno aparte tenemos el jetpack que se ve muy bien pero no me lo voy a comprar porque está carísimo 800 robots Pero bueno lo que vamos a hacer ahorita es irnos al diario, vamos a irnos a mascotas, vamos a irnos a origen y vamos a buscar estas nanas mascotas y las vamos a ver en su versión neón y mega neón Aquí lo tenemos, chip rack 2023, que no sé que significa chip y rack, ah ya, racut es mapache en inglés y chip pues no sé si es ardilla, aquí lo tenemos ardilla rayada, es raro Y el neón dime, bueno bueno, es naranja, está muy bonita esta mascota, 1300, entonces es rara y ahí lo tenemos, perfecto Y el mega neón pues va por todos los colores y va un poco más rápido creo cuando cambia de tonalidades fuertes, bueno aquí lo tenemos Después tenemos el mapache poco común que no es, ahí lo tenemos, es morado, es un mapache muy bonito y su neón como siempre muy bonito Porque a mi me gusta el morado en las mascotas que son grises y bueno está muy bien esta mascota, es un neón y bueno el mega neón creo que va un poco más rápido que el ardilla Y bueno tenemos esas dos mascotas y ahora vamos a hablar sobre el agujero negro Titanes ya estamos aquí en el castillo y podemos ver que el agujero negro está más grande Ya no lo puedo ver completo hasta haciendo todo el zoom de la pantalla Y bueno aquí lo tenemos este agujero negro y miren ya desapareció la esfera blanca brillante que tiene en la punta del castillo Ya llegamos a un punto en donde ahora sí el agujero negro está súper grande y la bola ya ha desaparecido Ya no está, ya se lo ha tragado, las nubes estas que estaban aquí, estas cuatro o tres nubes que están por acá Ahora sí que están rodeando el castillo y el castillo está subiendo Por lo que el evento como está el contador a la izquierda se está acercando el fin de Adopt Me o el evento secreto Que ni yo sé qué va a pasar Bueno ahorita vamos a ir a la Baby Shop Titanes tenemos una remodelación que casi nadie lo ve porque es la Baby Shop ¿Quién va? ¿Quién va a esa Baby Shop? ¿Pero tú quién eres? ¡Eda! ¿Por qué no estás viendo el agujero negro? Bueno aquí tenemos la remodelación, colores, ya tengo un vídeo explicando esto para que lo veas mejor Colores, nuevas repisas y el globo por ejemplo ahora es azul y antes era rosa Y bueno es una remodelación, pinturita nada más Pero es la actualización ¿no? Así que Titanes estaremos muy atentos sobre el fin de Adopt Me que se está acercando ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!